Buenos días, soy Nemi de Triangle. Podemos realizar diversas acciones sobre nuestros activos fijos. Por ejemplo, transferir, combinar, revalorizar, dividir... En todo caso, el último movimiento registrado debe ser el de la venta o la baja. Así que hoy terminamos esta serie de vídeos sobre gestión de activos fijos en Business Central hablando de la venta o baja. Vamos a verlo. Vamos a seguir con el ejemplo de nuestro vehículo. Vamos a acceder a la fecha del activo fijo. Recordad que para este ejemplo estábamos utilizando nuestro activo fijo 110. Aquí lo tenemos. Y podemos ver que tiene un valor contable asignado que si navegamos, es decir, si pinchamos en este número, nos va a mostrar los movimientos de amortización que le hemos realizado. Perfecto. A partir de aquí, vamos a acceder al diario general de activos fijos desde el buscador mismo. Y vamos a crear una línea inicial que en este ejemplo ya tenemos creada, ¿de acuerdo? Pero que sería la que vosotros crearíais a continuación, en la que le vamos a indicar el número de cuenta, el activo fijo del que estamos hablando, el tipo de inmiento será de activo, y en el tipo de registro vamos a indicarle venta o baja. Antes de dar el proceso por terminado, debemos ejecutar el proceso Introducir saldo activo fijo, que lo encontramos bajo el menú de acciones, que lo que nos va a hacer es crearnos una segunda línea de diario con la cuenta de la contrapartida. Y ahora sí ya estaremos listos para registrar. Y se han registrado correctamente las líneas del diario. En este punto ya hemos terminado el proceso de vender o dar de baja nuestro activo fijo, pero es posible que queramos ver los movimientos generados, así que podemos ir a la ficha del activo fijo. Vamos a acceder primero desde el área de trabajo, por si necesita refrescar alguna información. Vamos a darle la opción de navegar, navegaremos en el historial de movimientos. Y si nos situamos encima del movimiento de venta baja y volvemos a hacer una opción de navegar, podemos ver los movimientos de contabilidad que nos ha generado. En este caso, tres movimientos de contabilidad, tres movimientos de activo fijo. Y como siempre, si navegamos a través del número que podemos hacer clic, vamos a poder ver los movimientos de contabilidad que se han producido a raíz de registrar la venta o la baja de este activo fijo. Aquí los tenemos.